Como si de una película se tratara, la tierra se hundió. Esto sucedió en el camino a San José de Guanajuato, justo debajo de una parada de autobús. A la denuncia, primero acudió Protección Civil. Al llegar la unidad de nosotros, la unidad de Protección Civil y Bomberos, refirieron los vecinos que sí se encontraba una persona ahí en la parada del camión. Refiere ellos mismos que la ayudaron a salir. Eso fue a lo que refirieron el personal, pues estuve investigando, no encontraron ya a nadie. Posteriormente, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado hizo acto de presencia. Al cuestionarlo sobre el incidente, comentaron lo siguiente. Disculpa, no sé si me pudieras dar una declaración. Nosotros lo que vinimos fue a tomar medidas para que el proyectista haga el proyecto de la reparación. Eso fue lo que nosotros vinimos a hacer, el compañero y el proyectista que está allá. Más que nada, yo creo que fue por lo mismo del... Se remojó la tierra y fue lo que causó el colapso. Por su parte, los vecinos dicen que este incidente se pudo haber evitado, pues desde agosto del año pasado había sido reportado. Y hasta hoy, que ocurrió el hundimiento, las autoridades hicieron acto de presencia. Por la esquina de la tapa del cuadrado, ahí está bomboteando ya el agua de entrenaje. Ya es mayor y se hizo este escrito, como le comento, y no han hecho caso. O sea, quedaron de venir a checar, darle seguimiento. Y ni por parte de Jumapa, el presidente nos dice que nada más hagamos llamadas, llamadas y llamadas, pero pues brilla por su ausencia, no está aquí. Hasta que pasan las desgracias. Hasta que pasan las desgracias y la señora sí se cayó, porque estaba viendo en las noticias que sí le están preguntando que si le pasa algo porque la señora se cayó. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero le digo esto, esto ya se vio venir. Aquí está el escrito que se ingresó, donde dijeron que iban a venir a hacer este... a checar, a hacer labor de campo, y no han venido. Desafortunadamente, este no es el único tramo afectado, pues gran parte de esta calle se está hundiendo y los vecinos temen por su integridad. Aquí el detalle es que se ha estado cayendo por pausas. Se cayó en la esquina, donde estaba una tienda de ropa, que se cayó hasta el maniquí. Después más para acá se cayó ahí donde está un... ¿Qué es un taller, verdad? Un taller de enfrente se cayó, también le repararon. Ahora se cayó ahí, van a reparar, pero nada más ese pedazo. Pero el detalle es que se tiene que reparar todo, toda la calle. Y es que de aquí, desde la esquina hacia allá, sí hay todo eso. Sí, hay todo eso. Y ya de la esquina para acá ya no hay todo. Y de la esquina hacia acá, nada más están las puras barritas. Y la plataforma, y pues no aguanta. Pero pues ojalá y Dios quiera que no nada más le pongan el parchecito aquí. Porque ya al rato va a ser aquí, al rato va a ser más adelante y pues no es eso. Y hasta que de veras cobre una vida, entonces sí. Y ojalá pues uno no tiene que iniciar ni la de un familiar ni la de ninguno. Si usted transita por esta zona, mejor tome sus precauciones. Mi nombre es Ana Gaitán y está en Expresa Tu Voz.